Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en el Fenix Hot 20i. Para empezar hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes, y luego pulsamos este botón o usamos, bueno, gestos para acceder a las aplicaciones usadas recientemente, las aplicaciones en uso, y ahora pulsamos aquí al ícono el nombre de la aplicación y elegimos pantalla dividida. Ahora ponemos otra aplicación, bueno, por ejemplo, teléfono, no, teléfono no funciona en vista de pantalla dividida, entonces, bueno, ponemos aquí, por ejemplo, Google Chrome, da igual, y ya podemos, como ves, usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí, de este modo, hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar el dedo hacia abajo, así, y ahí es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te intercomentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.